Vamos a resolver este problema de razonamiento matemático con ecuaciones lineales o ecuaciones de primer grado. Nos dice que Adriana tiene el cuádruple de edad que su hija Jacqueline, y Jacqueline es 11 años mayor que su hermana. La pregunta es, ¿cuántos años tienen cada una? Si entre todas tienen 85 años. Ok, para resolver este problema de razonamiento matemático, primero vamos a comprender y sacar los datos más importantes para dar solución. Los datos más importantes tenemos que es Adriana Jacqueline. Ok, tenemos que Adriana tiene la cuádruple de edad que su hija Jacqueline, pero no conocemos su edad, dice que 4 veces la edad. Y Jacqueline es 11 años mayor que su hermana. Jacqueline, no conocemos su edad, ponemos X. Otro de los datos importantes es la hermana. La hermana es igual a 11 años mayor, quiere decir que la hermana es 11 años menor X menos 11. Y entre todas tienen 85 años. Ahora, vamos a resolver. Dice que Adriana más Jacqueline más la hermana es igual a 85 años. Y tenemos 4X que es Adriana más Jacqueline que es X más la hermana que es X menos 11. X menos 11 entre todas es igual a 85 años. Ok, solamente pusimos el valor de cada uno aquí. Y vamos a resolver 4X más 1X es 5X más 1 es igual a 6X. Esto es igual, de este lado vamos a poner los números naturales. 85 y el 11 está negativo, pasa con positivo, más 11. Ahora tenemos 6X es igual a 85 menos, 85 más 11 es igual a 96. Sacamos solita X, es igual, bajamos el 96. El 6 está multiplicando, pasa como dividendo. Esto es igual, X es igual 96 entre 6, es igual a 16, ok. 16 años, entonces quien tiene 16 años, Jacqueline, Jacqueline tiene 16 años. Ahora vamos a buscar la edad de Adriana. Vamos a ver, Adriana dice que tiene 4X. Adriana tiene 4X, Adriana, ok. Tiene 4X, pero no vamos a poner 4X, vamos a poner 4 por los 16, el valor de X, ok. Esto es igual, 4 por los 16 es igual, es igual a 64 años. Y ya tenemos que la edad de Adriana es igual a 64 años, ya tenemos igual a 64 años, ok. Ahí lo tenemos. Y también tenemos que Jacqueline es igual a 16 años, y nos falta la hermana que es igual a X menos 11. X es igual a 16, 16 menos 11, esto es igual a 5 años, ok. Entonces la hermana tiene 5 años. Y ahí tenemos el resultado. Nos dice que Adriana tiene 64 años, Jacqueline tiene 16, y la hermana tiene 5 años, la hermana más pequeña. Y eso es todo lo que tiene que ver problemas de razonamiento matemático con ecuaciones lineales. Eso es todo por el video de hoy. Adiós y hasta pronto. Adiós y hasta pronto.